La vacunación infantil podría ser una herramienta eficaz para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en países de bajos y medianos ingresos, según concluyó un estudio publicado en la revista científica Nature. El uso excesivo de antibióticos está impulsando la proliferación de bacterias que han evolucionado para sobrevivir a la exposición de medicamentos, lo que hace que los humanos sean más vulnerables a enfermedades como tuberculosis y malaria. Además, los países clasificados como de ingresos bajos y medianos soportan actualmente la mayor parte de los impactos humanos y económicos de la resistencia a los antimicrobianos. Los científicos analizaron datos de estudios demográficos y de salud de 78 países de ingresos bajos y medianos y encontraron que la inmunización con dos vacunas comunes, neumocósico y rotavirus, reduce significativamente las tasas de infecciones respiratorias agudas y diarrea entre niños de estos entornos. Si se lograra la vacunación universal, también se podrían prevenir 40 millones de casos adicionales de enfermedades tratadas con antibióticos cada año.